como siempre me da mucho gusto volverlos a saludar en un nuevo vídeo y me encuentro ya de una vez aquí en windows 11 22 h2 porque tenemos el conflicto la problemática de la siguiente situación si tienes instalado winrad en su más reciente versión pero has obtenido ciertos archivos de internet y bueno ahí tienes el problema de que no sabes cuál es prácticamente la contraseña porque llamarlo así quieres darle clic acá en extraer vamos a darle aquí en extraer los archivos le das clic ahí y bueno no sabes cuál es la contraseña puedes escribir cualquiera pero lo que buscamos con este tutorial es cómo saltar esta tremenda restricción porque ambos tienen diferentes métodos de bloqueo y cada uno de ellos son diferentes así es que vamos a estar solucionando esto con qué programa enlaces abajo en descripción y también el comentario fijado estoy hablando de paz para rar y que es el mejor eliminador por confianza para obventir toda clase de restricciones ahí en archivos winrar obviamente utilízalo en entornos controlados siempre lo digo ya de antemano únicamente con archivos que sean y que sean obviamente de tu autoría y dicho esto pues ya lo tenemos acá eliminador avanzado de contraseña fuerza bruta tres métodos para realizarlo así es que dicho esto vamos a irnos ya el grano los enlaces de pasos para rarte los voy a estar dejando abajo en descripción y ojo porque mira lo tenemos ya aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente porque tenemos como dicho tres tres tipos de archivos bueno vamos a estar implementando cada uno de ellos porque tenemos el método que es por diccionario donde hace una búsqueda de un diccionario del cual cuenta ya el programa pero la prácticamente las palabras son muy limitadas y tenemos otro por máscara que hace la personalización a partir de letras minúsculas mayúsculas números símbolos los prefijos longitud mínima máxima y otro que es el de la fuerza bruta y este prueba todas las combinaciones posibles que hay y existen prácticamente toda la red más sin embargo va a llevar demasiado tiempo va a gastarte mucha batería gpu y lo con por lo tanto el rendimiento del sistema va a ser algo imprecedente y así es que lo que vamos a hacer es darle este método por fuerza bruta y antes vamos a seleccionar el archivo lo arrastramos ahí que voy a seleccionar el archivo de primera instancia este de minias y vamos a darle aquí en empezar comienza la búsqueda comienza a realizar este proceso vamos a esperar un poco a que no las de cifre ahí vale ya lo tengo aquí ha demorado un poco pero tenemos felicidades la contraseña se ha encontrado a un y uno vamos al darle aquí clic en copiar podemos llevar a cabo esto darle clic en extraer los archivos nos estará pidiendo y en escritorio vamos a darle acá en pegar y observamos que ya nos estará extrayendo las miniaturas los archivos acá así es que ya lo tenemos vamos a pasarlo de este lado vamos a ir con los siguientes porque también tengo este archivo que se llama basura cuenta con otros elementos más pesados y le podemos dar aquí vamos a seleccionar este archivo nuevamente vamos a darle el método por la fuerza bruta donde tenemos las longitudes máximas mínimas números aquí con símbolos especiales así es que qué es lo que hacemos vamos a darle nuevamente aquí en aceptar y vamos a ver cómo es que realmente la está encontrando recuerda que los enlaces de pasos para rar van a estar abajo ahí en la descripción también el comentario fijado haz uso de este programa de forma completamente adecuada siempre te lo menciono por efectos de youtube para entornos que son controlados y es que he dicho esto vamos a esperar a que finalice la búsqueda de lo que es la protección aquí la ha encontrado de manera eficiente a w le podemos dar clic acá en copiar vamos a darle clic el archivo de la basura vamos a extraerlo nuevamente aquí en el escritorio vamos a darle clic acá la contraseña y la pegamos y de esta manera nos está arrojando todo lo que contenía toda esta basura así es que ojo continuación con lo siguiente porque éste contiene también una contraseña y pero esto quiere hacer quiero hacer uso del método por diccionario el cual bueno tenemos acá y vamos a darle aquí en la configuración pero yo voy a agregar acá lo que es un documento de diccionario le voy a dar aquí en este diccionario le puedo dar aquí clic empezar clic en empezar y mira pues ya como eran pocas palabras la contenía acá la tiene contraseña de septiembre y de esta manera le puedo dar clic acá para que ahora sí pues ya lo tengamos así es que finalmente lo tenemos ahí y de este modo pues ahí estarían todos los archivos así es que ya lo sabes te voy a estar dejando pasos para rar abajo en descripción nos veremos hasta la próxima más ser tuto fuera pisado